Me gustaría saber cuál fue tu experiencia esta noche, cómo te lo viviste o cuál es tu opinión, por favor. Creo que fue una apuesta en escena bastante particular. Había experimentado otro tipo de obras en las que se rompía la cuarta pared, pero nunca de una forma tan interactiva y tan dinámica. Y me encantó, me sentí muy involucrada. También el diálogo con el público fue entretenido. Yo me sentí completamente absorta en la obra. Y pues creo que esta cuestión de traer el juego a las obras de teatro son fascinantes. Me encantará también ver las otras propuestas y explorar el mundo de posibilidades. Ok, y por ejemplo, si ustedes vieran que hay más funciones aparte de estas, ¿volverían a regresar aquí con nosotros? Claro que sí, los vamos a recomendar porque es un teatro diferente, en donde el público somos parte de la historia. Y es fantástico, vuelve uno a ser niño. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios. Gracias. ¡Gracias!